Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Julissa Corrales, soy de Chicago, MI, danzista de 99. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Carina Herrera, soy de la Universidad de Noma 1 y he estado en Noma 3. ¡Gracias! 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 Y en esta mesa, ¿quién estará apoyando? Mi nombre es Sumri Hernández, vivo en Chicago, Illinois, y soy participante número 15. ¡Gracias! Haber obtenido el recado como primera princesa en Señorita Jalisco, nada más y nada menos que la bella Yanely Pérez. Founder and owner of Digital Hotshots, su trabajo ha sido publicado nacional y internacionalmente, así que le damos un gran aplauso a Matt Morales. ¡Gracias a todos! ¿Cómo ha sido tu experiencia en poder representar a la revista Quinceañeras Magazine? Mi experiencia ha sido un honor, ha sido muy divertida. Es una experiencia que llevaré en el corazón por toda la vida. Es inolvidable. Tienes tantas oportunidades para conocer a celebridades. Natalie, para ti, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Sanchez. Ser parte de Quinceañeras Magazine fue realmente un honor para mí. Estoy muy feliz de todas las experiencias que me han dado. me han dado a mí. Me han dado a mí a celebridades, he hecho fotos, comerciales... de todas las experiencias. Son todas bellísimas, así que yo creo que va a ser una competencia definitivamente muy difícil, pero igual todas bellísimas y les deseo responder a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I think they're doing really well right now. They've worked really hard for the past month and I'm just really excited to see who's going to take the crown. And... Yo les recomiendo que te diviertan overall. It's a really fun experience. From my experience, I had a lot of fun and le eche ganas, of course. and... Well, yeah. Don't let the nerves get to you too much. And have fun. Bueno, y... Mira, yo aquí tengo cuatro sobres. Tres de ellos son para premiar a categorías como Mis Simpatía, Mis Popular y Mis Fotoménica. Y también tenemos un sobre con las diez semifinalistas. ¿Qué hacemos primero? ¡Felicidades, Daisy! Ahora sí, continuamos con... Marisa Moreno. Participante número 15. Nos gustaría invitar con esta pasarela chicas que están... Por favor... Mi querida, por favor, quitarle a acompañarnos ... para hacer una cosa aquí, por favor. Para que sí. Todas ganadoras... Todas ustedes ganadoras les gustaría invitarlas para que les tanta delas para que les haya un aplauso para ustedes que den un granrito por la pasarela y quitarle a un granrito por favor. Y aquí estoy riendo por la pequeña la belleza. Beauty lies inside the heart. It is towards your characteristics, your attitude, and the way you treat others. We are all created beautiful because we are all created in the image of God. Thank you. Well, I think that social websites have had a positive effect on relationships between family. They have connected family members who have not seen each other in a while. And they could keep each other in touch. ¿Eres tan bella como quieres ser? Yes, I believe I am as beautiful as I want to be because beauty is in the eye of the beholder. And all my flaws are just unique features in which make me who I am. Thank you. What do you consider is most important from a quinceañera celebration? ¿Qué tú crees es lo más importante de una celebración de quince años? What I believe is the most important thing from a quinceañera celebration is the memories you have with your family and friends, the pictures, the moments that you live, because you'll never live both again. A quinceañera is a once-in-a-lust-time opportunity that you should take advantage of and you should enjoy it to the maximum. You'll never live that moment again. When I am educated and have knowledge and understanding, it is my duty to give that knowledge out to my community and that's when we all can succeed. Thank you. I would want to be famous. If I were to be famous, I would want to be a singer because I love to sing. I love to just pour my heart out to every kind of music there is, just express my feelings no matter what it is, whether it's I'm sad or sad, or even happy, like having fun with my friends. It's just a dream come true to me. Thank you. What makes me happy is knowing I have people who care about me, especially being here in this pageant. I've always wanted to be in a pageant before and here I am living my life today and I just really enjoy it. I really boosted up my self-confidence. Thank you. What is the success? Success to me is being, well, graduated out of college, having your dream job and doing what you love to do and also just being happy. Thank you. ¿Por qué te gustaría ser la ganadora de este certamen? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rosa Zamora y yo quisiera ser la siguiente Color Girl porque yo sé que seré una linda representante para el FIS Magazine y no solo eso, sino un ejemplo a seguir para todas las jovencitas que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos y que ojalá que hagan ver lo mejor de mí y en especial por mis hermanas, que ellas son mi motivación, son lo que me han hecho una mejor persona, el apoyo de mi familia y todos los que me han ayudado. Muchas gracias. So, Mari, ¿quién es tu modelo a seguir? Hello, good evening, judges, family and friends. My role model would be my big sister because she inspires me to go down the right path. She's taught me no matter how hard any situation is, you must strive to accomplish your goals. She is my perfect role model because she has all the qualities a role model need. She's funding, loving and caring. Thank you. Just magazine for help. There are full of useful and unique ways to make your quinceañera more memorable than ever. With the help of Quinceañera's Magazine, I found some cosmetics to do my makeup and it looks absolutely stunning. So go get your quinceañera's magazine today. Porque la vida es color de rosa. Thank you. Quinceañera, don't know where to get your dress, CJ or even your cake? Grab a copy of Quinceañera's Magazine. My ultimate lifesaver while planning my quinceañera. They give you great tips about where to go, what to ask your vendors and how to manage your budget. There's even great ideas about what to do through dress afterwards. Don't regret not grabbing your copy today. Quinceañera's Magazine. Porque la vida es color de rosa. Hey girls, are you looking to plan your quinceañera and don't know where to start? Well, when I start planning my quinceañera, I turn to Quinceañera Magazine. They have everything from big foot hauls like the saber room to great BJs and great makeup artists like Sim Cosmetics. So don't forget to pick up your copy on your way out and your quinceañera will be the quinceañera that will have your drinks. Thank you. Hey there girls, are you planning your quinceañera? What have you trouble? Well, why don't you go and buy yourself quinceañera's Magazine at your local banquet hall. There's great ideas that you can choose from, so you'll be very free. Thank you. How did I plan my quinceañera? Oh, it was free. Quinceañera's Magazine is the great support. Inside every microscope contains a list of the must-have basic essentials, Quinceañera's Magazine offers many of the seats to shop for your dress from, beautiful bangles to choose from, and, can't forget, great photographers. And that's just a few of his names. Quinceañera's Magazine, your life will attend and your special day. So what are you waiting for? Get yours today. Correcto. Bueno, vamos a empezar nombrando a la que es... Quien va a ser nuestra cuarta princesa. Nuestra cuarta princesa, ¿verdad? Bueno. Tercera. Tercera. Nuestra tercera princesa. Tercera, porque vamos a tener dos ganadoras, dos jovencitas que se llevarán la corona de Miss Hubbard. Ok, entonces empezando por este nombre, gracias al jurado calificador, su decisión es inapelable. Su decisión es muy respetada, porque son quien han estado observando cada paso que se les dio calificar. Y pues en este momento vamos a presentar a la Tercera Princesa, que le damos un fuerte aplauso. Y su nombre es... Marisa Moreno. Y Marisa, te vamos a invitar para que nos hagas una pasarela, por favor, con música de nuestro DJ Champions. Agradeciéndote haber llegado tan lejos, presentamos a Marisa como Tercer Princesa. ¡Fuerte aplauso! Ella es Marisa Moreno, Tercera Princesa. Bueno, nos das un pasito atrás, Marisa. E invitamos a nuestra Segunda Princesa de la Noche. Y a quien le damos muchas gracias, su nombre es... Anet Márquez. Anet Márquez, Segunda Princesa. Ellas son nuestras tres finalistas, dos de ellas serán nombradas Miss Covergirl 2013. ¿Quién va a ser Miss Covergirl? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser una familia? ¡Una! 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 ganadoras Julissa Cabrales y Surmarine en verde ¡Vamos! 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 El aplauso para Julissa Cabrales de Surmarine en verde ¡Vamos! 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 Ella es la primera inekřel casa de ¡Felicidades! 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 ¿Cómo te sientes? I feel so many emotions right now this has been a dream of mine and I am so happy that I could accomplish my dream right now I am just speechless this is a big honor thank you ¡Felicidades! I don't even know what to say really I am just so happy this is to show that dreams really do come true I would have never dreamt in like a thousand billion trillion years thank you ¡Felicidades! 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 ¡Apájame tu país en verde! ¡Apájame tu país en verde! ¡Apájame tu país en verde!